Esta es una muy buena pregunta. Generalmente la policía y la fiscalía se agarra de la historia original. Se sabe que en 80% de los casos de violencia doméstica aquí en California, la víctima trata de cambiar la historia después o trata de no envolverse con el caso. Y la razón es porque muchas veces la víctima, que casi siempre es la mujer, sufre muchos daños, muchas veces económicos, por causa de que su esposo o exnovio o novio fue arrestado o porque quieren continuar con la relación. Pero si la víctima trata de cambiar la historia puede haber problemas. Por ejemplo, supongamos que ella se acerca a la fiscalía que ya le ha presentado cargos a su esposo y dice, mire, yo quiero cambiar la historia, quiero decir que esto no pasó en realidad. La fiscalía le va a preguntar, ok, pues usted está mintiendo ahora o estaba mintiendo antes. Porque si usted estaba mintiendo antes, le podemos presentar cargos por darle información falsa a la policía bajo el código penal sección 148.5 que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado aquí en el estado de California. La cosa es que muchas veces en estas circunstancias la víctima recibe en efecto una amenazita de que le pueden presentar cargos a ella y muchas veces la víctima a ese punto va a decir, pues mejor guardo silencio y no continúo con esto. Eso es lo que puede pasar. O peor, la víctima puede decir otra cosa en la corte durante el curso de testimonio y si la fiscalía puede enseñar o peor, si el juez puede verificar que esto es una mentira, a ella le pueden presentar cargos por perjuicio, por mentirle a la corte que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. No estoy diciendo que es imposible cambiar la historia en particular si la víctima mintió inicialmente, pero tiene que entender también que si cambia la historia, pues es obvio que alguien o había una mentira aquí por parte de la víctima de una forma u otra y la víctima puede sufrir unas cuantas consecuencias. De cualquier forma, si quisieran aprender más, pues síguenos aquí en las redes sociales, pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, cerca de San Francisco, pues llámenos al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte de California. De buen día.